Música Bueno, estamos aquí en el lanzamiento de la marca de D-Lab y nada, quería hablar un poquito sobre nuestro producto y como nosotros hemos creado esta línea hemos viajado muchas millas a través del mundo, todo el grupo somos un grupo internacional compuesto de gente de Argentina, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela y muchos países de Latinoamérica y esto es un producto hecho para Latinoamérica de latinoamericanos somos latinos haciendo productos para latinos hemos viajado a través del mundo, hemos visitado muchos países y hemos cogido un sinnúmero de olas y hemos dedicado todo ese tiempo para elaborar el producto de una manera profesional y les quería decir que es un producto de calidad y estamos muy emocionados para ofrecérselo al público latino y es, como dije antes, un producto de latinos para latinos pero con calidad suprema así que los invito a que vean en los productos de D-Lab son tablas, son accesorios de surf y en el futuro serán muchas cosas más estas son las cuerdas o leashes, como se le llaman en inglés que D-Lab ha hecho empezando por la Super Comb que es el leash más pequeño que tenemos de ultra competencia para olas bien chiquitas la idea de este leash es que es súper delgado y es 5.5, no sé si lo pueden leer ahí con este leash también el strap que va alrededor de tu tobillo es bien delgado entonces lo que se quiere es minimizar la cantidad de material que hay en el agua después tenemos el 6 pies que es el leash normal un leash muy cómodo, un poquito más ancho aquí el strap del tobillo y después tenemos un step up porque usualmente este es de 7 pies entonces este es un poco más grueso y es el que se utilizaría para olas ya de más tamaño y más fuerza aquí tenemos los antiresbalantes o traction pads tenemos 4 modelos con distintos colores los 4 modelos y hay 2 formas o shapes en cada modelo si pueden apreciar bien este es nuestro pad este se llama icono el nombre de este antiresbalante después tenemos clash es otro tipo distinto es más recto aquí abajo en la parte del tail pero tiene su curvatura para que como lo ven en el empaque se hace una tabla ese dibujo del empaque pase por alrededor del leash plug o curruchaco ahí y es un poquito más recto en la parte de arriba este es como tiene la misma forma del icono pero se llama elixir el elixir este viene en 3 piezas ya no es una sola pieza y viene en distinto es un sabes un modelo distinto de gráfico y el último es el rhythm que viene en 3 piezas también tiene la misma forma del clash que les mostré anteriormente pero tiene un diseño distinto bueno y estos son los modelos de pads antiresbalantes y delices que estamos ofreciendo en the lab estamos ya establecidos aquí en costa rica estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido de los ticos se les agradece mucho y bueno este es un producto que es hecho por latinos a la calidad más alta que existe en el mercado internacional y en el mundo pero diseñado pensado y probado por latinos endorsado por latinos así que espero que les guste lo disfruten y no se los pierdan vamos a estar en las mejores tiendas de Jacob en San José en el área de Guanacaste Tamarindo también así que búsquenos en thelabsurfcompany.com bueno continuamos con más de Surfos TV ok vamos ahora en la parte correctiva si usted tuvo restricción en las pruebas que hicimos al inicio de autoevaluación el primer ejercicio correctivo se realiza acostándose sobre la bola la parte superior eso sí mucho ojo porque algunas personas pueden presentar mareos y desmayos si dejan que la cabeza caiga completamente hacia atrás si ese es el caso suyo entonces elimine esta prueba y no haga este ejercicio porque hay algunas hay unas arterias que tienden a tensarse con unas vértebras y puede generar un corte del flujo de sangre al cerebro y puede provocar desmayos y mareos el ejercicio consiste en extender las manos hacia atrás y generar una fuerza con la zona de atrás de la espalda los músculos de la parte baja de la espalda perdón tratando como de invertir el cuerpo hacia atrás y que los brazos lleguen a tocar el suelo esta posición debería estar provocándole un estiramiento en la zona superior del abdomen y se debe sostener durante 20 segundos descansa durante 5 segundos repite 20 descansa 5 y hace una tercera y última vez por 20 segundos seguidamente vamos a pasar al ejercicio correspondiente de aquellas personas que presentaron restricción en la articulación del hombro por el pectoral mayor el ejercicio consiste en colocarse viendo hacia abajo con la mano en la parte superior de la bola respiro profundo hago fuerza hacia abajo con la mano hacia la bola 5 4 3 2 1 boto el aire y bajo y roto ligeramente hacia el lado contrario respiro fuerza hacia abajo 5 4 3 2 1 boto el aire y bajo y estiro respiro fuerza hacia abajo 5 4 3 2 1 boto el aire y estiro recuerde siempre bajar y rotar el tronco al lado contrario estos se realizan 3 sets de 3 repeticiones como las que acabo de hacer con 5 segundos de descanso y finalmente para aquellos que en la auto evaluación tuvieron restricción en la longitud de este músculo que se llama dorsal ancho el estiramiento correspondiente se realiza de la siguiente manera durante 20 segundos extiende el brazo completamente sobre la bola y trata de hundir el cuerpo y al mismo tiempo inclinarse hacia el lado en que está el brazo colocado sobre la bola 20 segundos descanso 5 extiendo hundo e inclino hacia el lado 20 segundos descanso 5 y finalmente extiendo hundo e inclino hacia el lado durante otros 20 segundos si usted realiza estos ejercicios estoy seguro que su rotación y su movimiento articular va a mejorar sustancialmente acompáñenos en el siguiente programa de la 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13